Música Esta es una niña que soñaba con una magia en el mundo Pero sobre todo con un mundo diferente Un mundo como en los personajes de Disney Un paso de hielo en el que la magia gobernaba y el bien siempre ganaba Música La niña estaba en precisar en lo que quería como regalo Ella quería ver aquel mundo de fantasía aunque fuera solo en sus sueños Música Música Aquella noche la niña tuvo un deseo Y su deseo fue a las personas que dudas y que le habían hecho creer en sus sueños El día que aunque fueran sueños, nos pudiera encontrar Música La hora de dormir había llegado Así que pidió viernes en sus sueños para poder vivir en sus sueños Y durante la noche fue esto lo que sucedió Música 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 Música